Hola, ¿qué tal? Les habla Carlos Ariel de Clásica Latina en Galentown, Pensilvania, para desearles una feliz Navidad y un próspero año nuevo, a nombre de Éxitos de Oro. Gracias por estar en sintonía y muchas felicidades. Feliz Navidad y un próspero año nuevo les desea a la buena gente de Nueva 91.7, desde Cidra, Puerto Rico y para el mundo entero, con 100 canciones de amor para recordar. Muchos saludos en esta Navidad. Willy Vélez desde la Florida Central, a través de Tu Música, Tus Recuerdos. Tumusicapr.com, una emisora cibernética, transmitiendo desde la Florida Central. Muchas bendiciones, alegría, paz, gozo y mucho amor que llenen tu corazón en esta Navidad. ¡Felicidades! Esta es la gran familia de Éxitos de Oro, deseándoles a todos salud, bienestar, prosperidad, una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Gracias por su sintonía, los sábados en la tarde. Aquí José Luis Quiñones, el Lobito Feliz, desde Michigan, a través de la explosiva 1480. Deseándoles a todos, ¡Felicidades! ¡Felicidades!